Música Nosotros le llamamos la esclavitud del siglo XXI porque aunque la trata no estaba tipificada como trata siempre ha existido gente que conversa con sus semejantes y con la humanidad Las principales modalidades de trata, primero la más conocida y la que todos identificamos más fácilmente es la explotación sexual, luego tenemos explotación laboral, tenemos mendicidad, adopciones irregulares también tenemos el tema del matrimonio forzado que es muy común aquí en Guatemala que se usa a las personas como monedas y como objetos de intercambio Música El reto era poder mostrar estas variantes del delito en sus formas más representativas como la explotación sexual, laboral, explotación infantil, matrimonios forzados y tráfico de órganos La cápsula toma un sentido de significación de contenedor como una estructura hecha para transportar y encerrar un contenido Se muestra de una manera sutil y significativa la forma en la que se encapsulan personas, palabras y víctimas que son representadas por corazones azules Esto nos habla de un comportamiento humano como individuos que somos Nos muestra como el ser humano consume y se consume a sí mismo frente a abusos y fragilaciones Es así como pude abordar cada una de ellas haciendo una reflexión conjunta bajo la idea principal El ser humano no está a la venta Es darse cuenta que hay gente que es privada de su libertad y posteriormente comercializada Música Hay un dicho que dicen entre los, entre el crimen organizado El delito de trata de personas es un delito transnacional Hoy por hoy no hay país que no esté sufriendo de este delito y de las consecuencias del mismo En Guatemala considero que uno de los factores importantes es el conocimiento o la falta de información sobre el tema Ya que la mayor parte de la población y que se ha considerado como más vulnerable Desconoce en sí el delito de trata de personas Música No podemos alejarnos de la realidad que hoy por hoy estamos viviendo Al ser país fronterizo con México y un destino hacia Estados Unidos Entonces esto lógicamente influye seriamente en que Guatemala pues sea considerado como un país de tránsito De origen y sobre todo de destino La importancia de estas exposiciones es sensibilizar a las personas al respecto Saber de que no es correcto que se les trate de esa forma y que no son objetos Música